Es hora de un nuevo unboxing de un juego que seguramente no has escuchado, no es muy conocido Hipster Dice Este juego fue publicado por Steve Jackson Games y de hecho me salió gratis gracias al sistema de puntos de Miniature Market y pues vamos a ver qué es lo que hay dentro de este paquete Hipster Dice, juego diseñado por Samuel Mitsche y publicado como dijimos por Steve Jackson Games Es un juego para 3 o más jugadores con un tiempo de 30 a 90 minutos de 10 o más años y nadie de 0 a 3 años puede jugarlo Así que vamos a abrir nuestra caja Descubramos qué es lo que hay aquí Con mucho cuidado No se deja Ok, listo Entonces encontramos Un manual Bienvenido a Hipster Dice O como sea, da igual Muy bien Ok, vamos a leer las reglas Ok, ahorita Y aquí tenemos El susodicho dado Una A Un queso Música Creo que es una taza de café Cine Unos bigotes por supuesto Y esto es el juego Hipster Dice Hipster Dice obviamente no es un juego que debe tomarse en serio En este juego lo que harán los participantes es simplemente tirar el dado Y dependiendo la cara que salga tendrán que decir un hecho sobre esa categoría Las 6 categorías entonces son Música Moda Cine Literatura Comida Y bebida ¿En cuál de ellas es que sabes más? Y en este punto los otros jugadores pueden decidir si le creen al jugador Y entonces ese jugador recibe un punto O si uno de los demás jugadores cree que estás pretendiendo simplemente y te inventaste el dato Entonces tú tienes dos minutos para buscar en internet la fuente y corroborar tu información En el caso de que la información sea correcta Entonces ganarás un punto Si otro jugador descubre entonces que eres un poser Entonces tendrás que darle uno de tus puntos hipster O si no tienes puntos hipster, él te tomará uno del centro Y eso es todo el juego Quien reciba cinco puntos, gana Aquí lo interesante es que no necesariamente tienes que saber mucho sobre cosas muy extrañas Puede ser muy bueno inventándote hechos Y esto puede hacer que ganes el juego Que la gente diga No, pues como que si ha de ser verdad, ¿no? Pero tal vez solo te estás mintiendo todo Por ejemplo Comida ¿Sabías que gracias a Noruega es que existe el sashimi de salmón? Ahí puede ser que yo esté mintiendo o no Tal vez sea verdad, no lo sabes Tal vez sí ¿Quién sabe? Si alguien más lo sabe, entonces no recibes ningún punto Otro ejemplo Películas ¿Sabías que Scarlett Johansson sale en una película donde es enredada por la telaraña de una araña gigante? Así que esto es Hipster Dice Como dije, no es un juego para tomarse en serio Es un juego para pasar el rato mientras estás tomando tu café de guano de murciélago con tus amigos Por lo pronto ya tengo un dado más a la colección Tienes algún comentario que hacer, déjalo en la parte de abajo y no olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales Gracias, hasta luego Ya Está bien No había mucho de qué hablar Entonces si alguien te atrapa la mentira te roba a punto, ¿verdad? Sí Así deberías terminar el video dando un dato raro Ya, son mis únicos datos raros por lo pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias.